Buenas tardes, amigos de YouTube. Estamos con Andrés de la Luz, director de los Centros Comerciales de Puebla Capital. ¡Hola! Charly, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto platicar contigo y un saludo a todos los amigos que nos están viendo. Gracias por la oportunidad de poder platicar contigo. He seguido un poco tu trabajo y es admirable el trabajo que haces, la manera en la que te desenvuelves y sobre todo cómo tienes información de este lado que le puedas manejar a la ciudadanía, a los amigos, que es lo que hacemos día a día los diferentes personajes de esta gran ciudad. Gracias. Este es el primero. ¿Cómo fue tu infancia? Claro, Carlos. Mira, Charly, mira, comentarte. Fíjate que yo vengo de una... Mis papás no son de Puebla Capital. Mi papá es de un municipio del Distrito de Libres, Emilio Portesil. Yo nazco en 1980. Mi papá se dedicó algún tiempo al área textil, fue líder sindical de la FROCROC algún tiempo. Posteriormente, mi mamá, cuando yo tengo tres años, ella fallece, fallece de un paro cardíaco. Y a partir de los tres años fue un tema de trabajar mucho con mi papá, estar mucho con mi papá metido en el tema del sindicato, ¿no? Representaba la parte textil. Sin embargo, fue una infancia un poco padre, una situación a veces dura, ¿no? En la colonia en la que vivía era, se llama Manuel Rivera Naya, era una colonia fuerte, una colonia en donde tenías que aprender a defenderte. Sin embargo, la vida te va llevando de tal manera que va poniendo gente que te va ayudando y te va canalizando para irte llevando por un camino, ¿no? La historia estadística decía que de mí, que va a ser un niño problema, que va a ser una persona con pocas opciones de éxito, con pocas probabilidades de que yo termine una carrera. Sin embargo, gracias a Dios, fue poniendo a la gente idónea, fue poniendo las piezas correctas en el ajedrez, donde me empecé, donde me empezaron a ayudar un poco a valorar el trabajo. Yo trabajo desde los 12 años, empecé a trabajar como empacador, como taquero. Yo recuerdo que había una situación difícil en la casa económicamente y no teníamos un señor en la casa, pero me gustan, me gustan hasta la fecha, me encantan los tacos árabes. Entonces, había en la esquina de tu casa, una casetita de tacos, ¿no? Y tenías que llegar todos los días a las 5 de la tarde para llevar unas cubetas de agua, porque la señora no tenía agua ahí. Y el pago era darte dos tacos orientales, ¿no? Entonces, todos los días tenías que estar ahí pendiente, porque era como un trabajo, porque si no ibas, llegaba otra persona y el otro día te quitaba el lugar, tenías que ir a formar para que si faltaba el que estaba ahí, la señora dijera a quien le tocaba llevar las cubetas y sabías que tenías dos tacos orientales. Entonces, desde los 8 o 9 años trabajo, trabajo después en la secundaria como empacador, empecé a entender un poquito lo que era balancear entre el trabajo y el estudio. Era un estudiante, yo no me considero un estudiante brillante, sin embargo, sí era un estudiante que aprendía muy rápido y era muy inquieto. Y eso también, esa inquietud me causó problemas, porque no siempre canalizaba la energía de la mejor manera. Por lo tanto, para mis compañeros me volvía un problema, mis maestros, porque al aprender muy rápido, entendía demasiado rápido, me ponía a jugar, me ponía a distraer, me ponía a hacer bromas, y no todo el mundo entendía esa parte. Sin embargo, te digo, esa energía, cuando encuentras a alguien que te canaliza, que te ayuda, en el bachiller encontré un par de maestros que les mando saludos, la maestra Marta Soledad Ávila y el maestro José Luis González. Ellos me empezaron a llevar, o me empezaron a tutorear, y me empezaron a decir por dónde debería ir. Y entonces, dicho con todo respeto, me gustaba a su hija en ese entonces. Y recuerdo que me decían, si quieres salir con mi hija, no doy el nombre de la chica, porque seguramente, o está casada actualmente, o tiene un compromiso y no quisiera balconear, ¿no? Pero, este, ella, o ellos me dijeron, si quieres salir con mi hija, tienes que ser mejor estudiante, subir tu promedio. Todos los días tenía que ir de corbata. Imagínate en la prepa, Charlie, que estás echando la reta y siempre de corbata, ¿no? Llegas temprano a la escuela. Es decir, empezaron a hacer o formar ciertos hábitos en mí. Entre otros, por ejemplo, recuerdo que a mí no me gustaba la declamación, ni mucho menos la oratoria, Charlie. Yo era una persona tartamuda, era una persona tímida para hablar en público, era una persona que le costaba ir a cuatro palabras de manera muy rápida, ¿no? Porque mi inseguridad o la insuidad que yo tenía no me permitía poder desenvolverme de cierta manera. Sin embargo, todas las tardes, con tal de ir a la casa de esta chica, me iba con la maestra a leer un poco de libros, un poco de literatura, a entender un poco de teatro. A ellos les encanta, hasta la fecha les encantaba el teatro y fue algo que me empezaba a llevar a obras de teatro, a obras de teatro en la casa de cultura. Recuerdo que alguna vez me tocó coordinar con ellos una obra de teatro infantil y ya se cuenta era para de ir al niño y no teníamos libreto. Yo era encargado de libreto y todo para mí era juego, era aprender y jugar, pero de mí dependían esos dos mil grupos. O si recordábamos, recordábamos 30 pelados, ¿no? Y todos esperando el libreto ese día y no teníamos libreto, no teníamos guión y que se me ocurra hacer algo con las canciones de Criclí. No sé si algunos hayan escuchado la canción de la muñeca fea o la muñeca, sí, la muñeca fea. A partir de esa canción generábamos toda la historia en donde un par de magos ayudaban a la muñeca fea a creer en los milagros, a creer que puede ser distinta el final y resultó que ese libreto o esa obra de teatro fue como la más buscada por los niños porque íbamos a casa de cultura y era como intervenir mucho con los niños, meterlos al diálogo de los magos, a jugar con personajes. Es decir, aprendí a seguir siendo niño jugando y disfrutando esa parte de la responsabilidad que ya te lleva un adulto. Y a partir de ahí, Charly, gracias a Dios, pude encontrar un portal hacia encaminar mi ansiedad o buscar un canal en donde pudiera hacer o que lo que hacía tuviera una repercusión positiva. Y después de entrar a la universidad, estoy egresado de la Facultad de Derecho de la UAP, entré en el 98. Y a partir del segundo semestre, igual, yo les digo diocidencias, no les digo coincidencias, yo les digo diocidencias porque por un hecho fortuito yo llego a ser pasante de la secretaria académica, que es la maestra Belinda Ocois Magistrada y del maestro Alejandro Rebollar, que era director administrativo de la facultad. Y a partir de ahí, empiezo a asumir ciertos roles que para un chico de segundo semestre de universidad no eran comunes porque era llegar temprano, estar en la oficina, entender planes de estudio, asesorar a mis compañeros que iban más grandes en la carrera, que posteriormente me iba a ayudar un poco cuando yo empecé a trabajar o cuando regreso de la facultad y empiezo a trabajar en la administración pública. Muchos de mis compañeros me empezaron a abrir puertas y me empezaron a ayudar por ese simple hecho de que años atrás había trabajado. Entonces fue un tema duro, fíjate que para pagar la universidad, bueno, trabajé primero de mesero, ¿no? A mi papá no le gustaba mucho la idea porque él pensaba que iba a ser difícil que yo pudiera tener una carrera entendido que tenía que tener una bolsa, ¿no? Para eso ya trabajaba, ya había trabajado de empacador en Comercial Mexicana, en Bodeo Correrá. Posteriormente trabajé en una taquería, trabajé con un amigo que se dedicaba al mantenimiento de instalaciones de la escuela del Humboldt, que también me iba a pintar, me iba a resanar, me iba a agarrar en la escuela, me pagaban una lana y me iba mal. Trabajar de mesero y después de mesero, fíjate, a mí siempre me ha encantado la música, Charlie, siempre. No soy muy diestro para tocar, soy demasiado poco coordinado, ¿no? Sin embargo, un día en una fiesta faltaba un percusionista del grupo y que me subo a tocar, Charlie. Armamos tal fiesta con el grupo, el grupo ya era como donde yo trabajaba en un salón social y siempre trabajaba en ese grupo. Entonces me ve el dueño del grupo y me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Creo que es padre, lo que se armó es padre, porque además ya me sirvió un poco las rutinas del grupo. Entonces ya sabía qué canción venía y qué personajes sacaba y me subía a bailar con la gente. Y empezaba a interactuar esa parte que hace 20 años era como muy poco visible en Puebla, pero que estaba en tendencia en ciertos grupos musicales para bodas de relaciones 15 años. Y fíjate que me quedé, me quedé ahí casi 5 años, hice muy buenos amigos. Hasta la fecha, ahí conozco a grandes amigos, donde empiezo a entender que a veces la amistad va más allá de tomarte un trago. Empiezo a entender cosas como la amistad más profunda. Y bueno, convivimos en muchas cosas, viajamos a muchos estados. Me daba para trabajar viernes por la noche, una boda en Cholula. Sábado trabajábamos comida en Atlixco, en algunas fincas, y regresábamos a Cholula otra vez a trabajar. Entonces teníamos tres eventos a la semana, me pagaban bien. Y eso me daba para trabajar o estudiar de lunes a viernes, sin necesidad de desvelarme tanto, como es una jornada un mesero. Porque a veces entrábamos un viernes, dos, tres de la tarde, y salíamos hasta el otro día, sábado, si bien nos iba, o hasta el lunes. Pero nos iba, si era bien remunerado, en ese entonces había muy buenas propinas, pero era muy difícil porque era desvelarte mucho. Acá en el grupo, pues era otro tema, porque ya nada, trabajabas cinco horas, llegabas con un poquito de anticipación, preparabas tu micrófono, preparabas tus equipos. Al final ayudabas a levantar un poco los cables, enredar tus micrófonos, entregabas tus micrófonos. Era ya un poquito menos pesado. Me platicaba un poco de lo que haces en tu trabajo, pero ¿qué más haces en tu trabajo? En mi trabajo, mira, a ver, yo llego hace cuatro años a la Asociación de Centros Comerciales, me invita el contador Arturo Suárez, que le mando saludos, él es el director actualmente del Centro Comercial Plaza San Diego, él preside la Asociación de Centros Comerciales. Comentar un poquito qué hace la asociación. La asociación es única a nivel nacional, somos una asociación que ha marcado tendencia en los últimos años. La asociación nace como una respuesta a resolver problemas que muchas veces el empresario tiene con el gobierno del estado, con el municipio, en temas de inversión, en temas de seguridad, en temas de logística, entradas y salidas, movilidad, ¿no? Sobre todo, y sobre todo es un enlace directo que beneficie a la comunidad o a la población de los centros comerciales. Cuando llego con Arturo, hacemos un diagnóstico de qué debería hacer la asociación, cuál es lo ideal de trabajar en la asociación. Y fíjate que se me da la oportunidad de tener un programa de trabajo en el que me dicen, tú tienes libertad para operar la asociación. Y empezamos a meternos en temas de cultura, en temas de salud, en temas de seguridad sobre todo, y empezar a buscar cómo jalar asociados o cómo ser, o cómo tener más membresía. Cuando llegamos hace cuatro años, éramos 12 centros comerciales. Hoy en día, somos 74 centros comerciales, los más grandes del estado. Estamos en ocho municipios, que es Puebla, San Andrés, San Pedro de Chorula, Porto del Singo, Coronango, Atlixco, San Martín de Esmeluca, y lógicamente Puebla Capital. Somos ocho municipios en donde tienes que trabajar con tesorería, con desarrollo urbano, con seguridad pública, con el propio presidente municipal de algunos municipios, para generar este enlace y ser un puente de comunicación entre ambas esferas. Hoy los centros comerciales, ¿qué implicamos a nivel números? Somos, o representamos a 40 mil empleos de manera directa. Eso es lo que se genera en estos 74 centros comerciales. Entre servicios y comercio, aportamos más del 54% del Producto Interno Bruto del Estado. Representamos, o ¿qué más generamos? Somos la segunda fuente de empleos después de Volkswagen, ¿no? En los últimos nueve años se han invertido más de 6 mil millones de dólares en el tema centros comerciales. Recibimos, antes de esta pandemia, el año pasado, recibíamos mensualmente a 10 millones de visitantes, de los cuales 6 millones de visitantes eran turistas de estados como Veracruz, como Tlaxcala, como Querétaro, Pachuca, Morelos, de este lado Chiapas, Oaxaca. Es decir, somos un bastión de atención en la cadena turística. Normalmente cuando viene un turista, lo primero que hace es va a su, o se hospeda o va con su familiar, va al centro comercial, va a un restaurante y termina en un centro comercial sí o sí. Esa es la cadena de valor que tenemos los centros comerciales hoy en día para el turista. Ya la parte económica es una parte muy fuerte y tenemos que estar en comunicación directa con las diferentes autoridades para entender lo que nos está pasando y poder, en su lenguaje, poder saberles pedir para que podamos recibir. Y lo mismo el empresario. A veces el gobierno te pide apoyo para ciertos temas y tienes o somos un enlace para poder bajar la información de la mejor manera y poder, en este caso, como hoy tenemos, el tema de apertura responsables, ¿no? Generar ciertas acciones en beneficio de la ciudadanía, pero también de la economía y de los centros comerciales. Eso es lo que hacemos, Charly, en grandes ratos. ¿Y qué es para ti tu familia? Fíjate que a veces es una palabra o una pregunta muy fuerte porque muchas veces la vida o el caminar diario no siempre te da lo que tú idealizas del pequeño que es una familia. Sin embargo, para mi familia, independientemente de que sea papá, mamá y tus hermanos, en este caso, tu primer núcleo de familia, también lo extiendes a aquellos amigos que se vuelven familia, lo extiendes a aquellas personas que trabajan contigo, que se vuelven familia, que se vuelven tus confidentes, que se vuelven tu primer círculo. Y para muchos, mi familia solamente es el primer núcleo, que es papá, mamá, esposa, hijos, ¿no? Pero también a veces la familia, que es la familia que Dios te da, pero a veces la familia que tú eliges, que tú escoges, es aquella familia que te genera lealtad, que te genera pertenencia, que te genera identidad, que cuando nadie da un peso por ti, ellos son los que dan la cara por ti. Eso también es una familia. Para mí es eso, la familia, ese núcleo, esa manada, ese grupo de amigos que te abraza, que te arropa, que te dice tus verdades también, porque no todos los amigos solo te ven la parte bonita, ¿no? Y te dicen, ay, qué padre que sales, qué padre que haces, y que de tus logros también ellos se sienten orgullosos. No, también hay que ir a los amigos que cuando te toca llorar, están contigo llorando y te dicen que hay una esperanza o que hay una oportunidad para salir. Eso es una familia para mí. Aquellas personas que aunque tú no elegiste, más bien que aquellas personas que tú tienes la opción también de elegir por afinidad, por gusto, por lealtad. Eso para mí es la familia. ¿Y te apoya tu familia? Fíjate que sí, mi papá, hoy actualmente mi mamá, su esposa, que es mi mamá, porque además como que se platicaba, mi mamá biológica muere cuando yo tengo tres años, pero la mamá que me cría o la mujer que me cría es mi madre y le digo madre, me apoya mucho. Hay decisiones que a veces como hijos no entendemos, sin embargo, también respetan decisiones que he tomado, algunas acertadas, otras no tan afortunadas. Sin embargo, siempre esa es la familia, aquella que aún y no compartiendo algunas decisiones que tú tomas, la respetan y te apoyan y están ahí, ¿no? Y no para decirte, ya ves, te lo dije. No, son personas que te arropan, son personas que te dan la oportunidad de ser quien eres y te aceptan como estás, aun y cuando a veces las mejores escenarios o cuando los escenarios son los mejores, sin embargo, ahí están para levantarte y salir adelante. Mi familia sí me apoya, han estado conmigo en los momentos padres, en los momentos difíciles, en momentos que a veces, como te lo dije, me llevó a una separación que no ha sido fácil, sin embargo, ahí siempre han estado. ¿Y qué es para ti vivir? Vivir, híjole, es una pregunta que algún tipo me la hice, dentro de lo que hemos hecho o lo que he trabajado, creo que siempre he pensado en que darte a los demás, en trascender, en dejarle a alguien que está atrás de ti un ejemplo o dejarle una experiencia o una enseñanza. Cuando tú ayudas a alguien para resolver un problema, creo que eso es vivir, darle a alguien más tu experiencia. Sí es disfrutar, sí es reír, pero eso es como si yo te dijera, hay que respirar, eso es lo de todos los días, ¿no? No te levantas diciendo, hoy voy a respirar, porque es un acto natural de la vida que ya te lo da. O sea, reír, disfrutar, es eso, pero el poder trascender, el poder ayudar a otro a resolver un problema o poder darle y exceder la mano a alguien sin querer recibirlo a cambio, eso para mí es vivir. El trascender, el dejar huella en la gente, el poder que el día de mañana, dijera mi papá de una vez, que se note cuando tú no estés y que se note cuando llegues. Creo que eso es vivir para mí. Muchas gracias. Charly, me da gusto hablar contigo, amigo, un gusto poder compartir esto contigo y que sea a través de ti, que también la gente vea que hay gente como tú, Charly, que se da, que trabaja, que pesa situaciones y circunstancias. Hoy tú eres un ejemplo para mucha gente. A mí, para mí tú eres un ejemplo. Eso es vivir, Charly. Charly, me da gusto hablar contigo, charly, 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 charly charly, charly charly, charly charly, charly 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 char